Primero que vamos a hacer es seleccionar una hoja de plátano de guineo de aquí del pánico. Vamos a coger esta que está bien tiernita, la más tierna de todo. Todavía prácticamente queda bien. Una hoja tiernita, mientras más tierna mejor. Lo primero que vamos a hacer es amartiguar la hoja. El proceso de amartiguar es bien importante porque hace más flexible la hoja, además de que comienza el proceso de esterilización. Lo podemos hacer sobre la hornilla de gas, sobre la hornilla eléctrica para evitar quemar la hoja. Después la vamos a desinfectar con un poco de alcohol etílico. Un alcohol etílico para desinfectar es ideal porque no es tóxico. Y podemos así librarla del exceso de polvo que quedó o de algún otro material contaminante que pueda haber quedado, del que vuela y cae en la zona. La vamos a picar más o menos como a 8 pulgadas de ancho. Mucho 10 pulgadas de ancho porque eso es lo que vamos a utilizar como base para echar la masa más adelante. Una vez la vamos picando. Pelamos las papas, en este caso estoy usando la papa de hornear crocet, pero puede utilizar la papa roja o la amarilla de acuerdo a su preferencia. Y una vez utilizamos y picamos la papa, en este caso vamos a usar el ñame de guinea. El ñame de guinea o habanero se consigue en Puerto Rico para la época entre noviembre, diciembre y enero. El ñame tiene la característica de que el contenido de almidones hace que la masa, una mejor, se haga más compacta la masa del pastel. Y que lo pelamos y lo vamos preparando para entonces rallar. También ayuda a que no se compacte mucho la masa con el zanahoria, además de que las propiedades antioxidantes de la zanahoria ayudan a que la masa no se oscurezca. Entonces rallamos la zanahoria y la rallamos y tenemos el ñame, las papas y la zanahoria, eso va a ser el ingrediente principal. Utilizamos un equipo de rallar, lo más finito o lo más delgado que se pueda. Fíjense como queda la papa, la zanahoria y el ñame ralladito. Para el relleno vamos a utilizar el jackfruit. Y donde vamos a poner contenido de fibra, además de que le da una textura sumamente interesante, una persona que no sepa la textura y la fibra del jackfruit. Esto junto con un par de patties de liga o de lillón meat. Esto es sustituto vegano. Lo vamos a añadir y lo vamos a amajar juntos. Esto que le estoy añadiendo es el curry potato soup para resaltar el sabor. Le podemos añadir un poco del veggie broth. Le picamos las aceitunas, se las añadimos a la mezcla del relleno, del pastel. Y aquellos que prefieren le pueden poner un cilantro, un poco de cilantro o un poco de hojitas de recao. Se recado del patio, que era lo que tenía disponible en este momento. Aceite de oliva orgánico. Y se lo añadimos también a la mezcla. A la mezcla le podemos utilizar un poco de sal marina o un poco de turmeric, que es lo que le estoy añadiendo ahora. Al igual que a la masa. Y esto hace que también se retrase el proceso de oxidación. Echamos un polvo de anato o achiote. Un polvo. Nos recomendamos el achiote calentado. Y aceite de oliva orgánico. Un poco de aceite de oliva orgánico a la masa. Recuerden que aquí estamos haciendo masa para dulce pasteles. Y hoy estoy usando el Culinary Tatiana. La crema de coco culinario. Para impartirle un poco de suavidad. Realmente no es necesario. Es la primera vez que lo estoy utilizando. Vamos a ver cómo queda esta mezcla. Generalmente lo hago si noto la mezcla que está un poco seca. Empezamos a mezclar los ingredientes. Que en este caso sería la papa, la zanahoria y el ñame. Con el aceite de oliva, turmeric. Caiba mare. Un poco de sal de mar. Y el Culinary Coconut. La crema de coco culinario. Vamos a preparar ahora la mezclita que vamos a usar en la hoja. Con aceite de oliva. Le vamos a añadir también un poco de turmeric. Esto es lo que le vamos a aplicar a la hoja de plátano. Para evitar que el pastel se pegue. Y el aceite. Esto es lo que normalmente se usa en la cocina. Y el herbamare que es la combinación de hierbas. Y a su vez le va a dar un poco de sabor. Estamos agregando a la masa ya que no se la habíamos agregado anteriormente. La batimos bien. Ya yo creo que tenemos la masa lista. Para confeccionar. Y servirlo en la hoja. Mezclamos un poco más. Y ahí la tenemos. La textura. Y la fibra. De la jaca. Que vamos a utilizar de relleno. Aplicamos. La mezclada de aceite de oliva. Acciote. Y turmeric. A la hoja. Una capa fin. Que se le va aplicando. Y entonces. Entonces ahora agregamos la masa. Fíjense la textura de la masa, de masa fibrosa, añadimos el relleno, envolvemos con la hoja y entonces después el papel que normalmente se usa para pasteles. Ya tenemos aquí el primer pastelito. Nuevamente el procedimiento para lo que se lo requiera, un poco más de cerca. La masa, el relleno y aquí tenemos el segundo pastelito. Como le había mencionado, esta masa dio para 12 pasteles. Tenemos el agua hirviendo, si usted prefiere puede ponerlo al horno también y hacerlo como empanada. Va a abrir por lo menos 40 minutos. Después de 40 minutos van a estar listos para comer. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.